Así es Omar, vaya ataque que se registró este fin de semana y que seguramente tendrá más repercusiones en las próximas horas. Y precisamente para hablarnos más de este ciberataque y cómo ha afectado nuestra región, concretamente España, que es uno de los países afectados de la región, pues Europa fue una de las que recibió mayor cantidad de ataques. Nos enlazamos con Carlos Mesa Peraza, él es corresponsal de Notimex allá en España. Carlos, muy buenas noches para ti, pues te mandamos un cordial saludo y abrazo, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo ha afectado este ciberataque a España, concretamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana y Omar. El ciberataque que desde el viernes se reportó, primero en Telefónica y después en otras empresas y diferentes países del continente europeo, ha puesto en vilo a los servicios de inteligencia del continente, una vez que se conociera que el virus podría alcanzar los sistemas en red de muchas empresas, son varias las multinacionales, y sobre todo por el riesgo de que este virus pueda infectar los sistemas de las consideradas infraestructuras estratégicas de los países, como serían la eléctrica, la de telecomunicaciones y la de seguridad. El viernes, por ejemplo, en España, cuando esto inició en Telefónica y que las pantallas de las computadoras mostraban el mensaje de que se podría liberar el aparato a partir de un pago en moneda Bitcoin, se pensó que se trataría de piratas informáticos aislados, pero en cuestión de minutos, cuando se empezó a multiplicar el número de casos, se dio la gravedad del asunto. Una vez conocida la respuesta de Microsoft, fueron los gobiernos los que toman cartas, y son, en el caso de Europa, los servicios de inteligencia, como es en España, los que están haciendo un seguimiento a través de los servicios de criptología, que desde el viernes han empezado a emitir las alertas y a informar a las empresas afectadas de cómo deben de proceder, primero, para liberar los sistemas informáticos infectados, y segundo, para impedir que los demás sistemas en red se puedan infectar. Destaca el caso, por ejemplo, de los servicios de inteligencia británicos, que según algunos medios impresos del país, han recurrido a jóvenes y piratas informáticos para poder liberar, por ejemplo, los sistemas de 16 hospitales, que desde el viernes se vieron impedidos de ofrecer el servicio a los enfermos. La alerta principal viene, sin embargo, de los gobiernos, como ocurrió hoy con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como del gobierno chino, que se desvincularon de las causas de este virus, y acusaron al servicio de inteligencia de Estados Unidos, a la CIA, de haber iniciado este tipo de sistemas que tienen como derivaciones el virus WannaCry. Tanto Rusia como China aseguran que son países afectados. China informó hoy que tiene casi 30 mil sistemas informáticos infectados de sus servicios, oficiales, y que ellos no pueden ser los causantes de esto. El día de hoy se esperaba una segunda oleada en Europa que no ha sido tan fuerte. Un portavoz de la Europol ha informado que no ha sido este día para nada, similar al viernes, pero que algunos casos se estaban reportando más en Asia y probablemente en América. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Carlos Mesa, verás a este informe. Vamos a seguir con mucho detenimiento en lo que sucede en las próximas horas, ver qué industrias, qué sectores son las que, además de este Bitcoin, pues ver cuáles son las que se empiezan a afectar. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo hasta España. A ustedes, gracias. Gracias.